Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. En el Consejo de Valledupar se realizó un debate sobre la inseguridad en la ciudad. Del mismo participaron el secretario de Gobierno Municipal, el comandante del Departamento de Policía del Cesar y un delegado del CTI. Ha sido un debate muy sano y muy propositivo, donde los concejales están dando sus opiniones. Hicimos un cuestionario, el secretario de Gobierno nos lo ha contestado. De mejorar el patrullaje, de mejorar la efectividad, la investigación, la inteligencia, que nos permita ser más oportunos y más efectivos. Logramos la desarticulación de 12 estructuras criminales dedicadas al hurto, a la extorsión, a la venta de sustancias estupefacientes. Valledupar no cuenta con personeros, pero ¿por qué se da esta situación? Aquí les contamos. El personero Ponchito Campos presentó la reunión de un ciudadano del Consejo, como lo estipula la ley. Nosotros estamos haciendo todo lo que nos compete a nosotros, que es de nuestro menester, informarle, notificarle a la segunda persona que tenía que entrar al cargo. ¿Qué sería? El de mayor jerarquía que esté en carrera administrativa en la personería de la ciudad de Valledupar. Tengo entendido que la doctora Cilia Rosa Daza, que es la jefe de Recursos Humanos, nos notificó que trabajó en la alcaldía del municipio de Valledupar hasta el 31 de diciembre del 2019. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, está impedida. El Consejo de Valledupar prepara la celebración del Día de la Mujer. El próximo 8 de marzo del presente año vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, asimismo desde la Comisión para la Equidad de la Mujer. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía tiene individualizados a los presuntos responsables de dos miembros de la comunidad LGTBI, quienes fueron asesinados aquí en Valledupar. Tenemos elementos de prueba muy fuertes, nos ha permitido ya la individualización de los posibles autores de este hecho, pero hasta no tener un resultado y elementos probatorios que permitan la inferencia razonable de que ellos son los autores de este hecho, no podremos suministrar la identidad de los miembros. En un centro asistencial de Valledupar murió en las últimas horas un hombre quien había sido baleado en el departamento del Chocó. La víctima identificada como Mayber Mosqueras Prilla, de 19 años, fue atacado el pasado 30 de enero en el barrio Paraíso de Quibdó. En el municipio de La Jagua de Ibirico fue desarticulada una banda delincuencial conocida como Los Champús. La estructura delincuencial estaba dedicada al hurto en diferentes modalidades, además al transporte de estupefacientes y al tráfico de armas, con injerencia en los municipios de Becerril, Codasi y La Jagua de Ibirico. El alcalde del municipio de Pueblo Bello, Danilo Duque Barón, anunció la construcción de un nuevo hospital de primer nivel. Tenemos un reto muy importante y es la construcción del nuevo hospital del municipio de Pueblo Bello. Ya lo hablamos con el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, quien tiene toda la voluntad para que podamos tener un hospital de primer nivel en el municipio, un buen hospital como lo merece.